Hola futboleros, aquí estamos con un partido del torneo GAMPER, Joan GAMPER en Barcelona. El Barcelona Fútbol Club recibe a Boca Juniors 15 de agosto de 2018, 13 y 15 horas de Argentina en Camp Nou. El Blaugrana, uno de los mejores equipos del mundo, recibe a Boca Juniors, como decir, el mejor equipo de Sudamérica. Y hoy por hoy un equipo que le puede llegar a plantar cara, no mucho, pero se podría, igual es un amistoso, pero siempre es importante que dos equipos así se enfrenten, ¿no? Vamos al historial, para algo de todos amistosos, por supuesto. El 18 del 8 del 28, en cancha de Boca, Barcelona le ganaba 2-1 en la cancha de Boca. En el 63, Boca le ganaba 2-1 al Barcelona. En el Camp Nou, el 1 del 12 del 63, 2-1 también le ganaba Boca. En el 64, 3-2 le ganaba Boca en cancha de River fue, miren ustedes, este partido. 12 del 7 del 64, le ganaba 3-2 en cancha de Boca. El famoso 9-1 del 84 en el Camp Nou, un resultado tremendo. Después un amistoso del 93, Boca le ganaba 1-0, 84 en la época de Boca era un desastre, ¿no? En el 93, Boca le ganaba 1-0 en Tenerife, en España. En el 99, 3-2 le ganaba Boca en Alicante, ¿eh? En el 99, en el 2003 empataban 1-1 en el Camp Nou. Y en el 2008, 2-1 le ganaba el Barcelona a Boca, ese fue el 16 del 8 de 2001. 5 veces ganó Boca Juniors, hubo un empate y 3 veces ganó el equipo español. 15 goles para Boca, 20 para... pero bueno, un partido hicieron 9 goles, por eso la diferencia. Pero bueno, en el historial le gana a Boca y creo que va a seguir así porque le llevaba 2 partidos. Así que, sea cual fuera el resultado, Boca Juniors seguirá siendo increíble. El papá del Barcelona, ¿no? Podríamos decir. Tiene salto a favor con el Barcelona. Bueno, el Barça viene a ganar la Supercopa prácticamente sin despeinarse. Le ganó 2-1 al Sevilla. Como uno vio el partido, jugaba un parado, ¿no? Parecía un partido de... de veterano. Jugaba un parado, sobre todo, del Barcelona. Bueno, 1-0 había perdido con el Milan, por el ICC, en el International Champions Cup. 4-2 perdía con la Roma, también por el ICC. 2-2 empataba con el Tottenham y le ganaba por penales. Y 1-0 le ganaba la Real Sociedad, el equipo blaugrana. No empezó todavía el torneo, la primera liga de España. Boca viene a ganar 1-0 por la liga, al Taller de Córdoba en la bombonera. 2-0 le ganaba a Libertad de Paraguay, por la Copa Libertadores, también en bombonera. 6-0 le ganaba a Alvarado, en Cancha de Lanús. Había empatado 2 con el Colorado Rápido, un amistoso. Los 3 partidos por los puntos los ganó y no le han marcado goles. Hizo 9 goles y no le marcaron. 2-2 empataba con el Colorado Rápido, un amistoso. Perdía por penales. 1-0 le ganaba a Taller de Córdoba por un amistoso del 19 del 5. Boca está puntero después de la primera fecha y después de 610 o 12 días que marcha puntero en la liga argentina. Sale campeón, bicampeón y sigue puntero y sigue sumando días en esa condición. Así que, bueno, ese es el panorama que tenemos. La alineación es bastante particular. Hay que ver... A mí me extraña que no esté Tevez de titular. Según dicen Lionel Messi, aunque yo lo tengo de titular, no se sabe si va a ir. Pero Barcelona va a ir con Ter Stegen, Roberto Piqué, Umititi y Jordi Alba, Buket, Rakitic, Coutinho y Lionel Messi, Osmané, Dembélé, Luis Suárez, los de Ernesto Valverde, Boca va a ir con Andrada, Julio Bufarini, Carlos Izquierdoz, Paolo Gols, Lucas Olaza, Wilmar Barrios y Pablo Pérez, Emanuel Reynoso, Edwin Cardona, Cristian Pagón y Ramón Ávila, Guillermo Barros Esqueloto, Camp Nou, para mí, va a jugar Tevez de entrada. Y hay que ver si por ahí, si no, quizá ni jueguen ni Tevez ni Lionel Messi entre en el segundo tiempo, se van a dejar hacer 11 cambios. Así que es prácticamente un partido amistoso, pero siempre hay que ganar, ¿no? Y todos los equipos quieren ganar, así que por ese lado veremos cómo sean las acciones. La lógica dice que gana Barcelona, ¿no? Pero vamos a ir por la lógica, por supuesto. Yo digo que por lo menos uno o dos goles por arriba de Boca tiene que estar Barcelona. Yo voy por un 2 a 0, o un 2 a 1, podría ser. Vamos a ir por un 2 a 1, más 2.5, puede ser 3-2, puede llegar a ser empate, por eso vamos a dar 40% Barcelona, 40% empate y 20% para Boca Juniors, lo que no sé si después están los penales. La verdad que no... Bueno, hay que tomar en cuenta que no va a jugar ni Arturo Vidal, ni Malcom, ni Arturo de titular, ni Tevez, ni Mauro Zárate, ¿no? Así que... Ahí se supone que entrarán después. Será como un muy amistoso el partido, si ninguno pone a sus mejores jugadores, que para Boca, por lo menos para mí, humilde opinión, es Zárate, y el mejor jugador, por supuesto, el Barcelona, es Messi. Y bueno, ninguno de los dos, aparentemente, estarían de titular. Pero bueno, después, por ahí falta para el partido, por ahí cambian, pero... Yo creo que entre el triunfo del Barcelona y el empate, está... Sería un... Este... Por la potencialidad de los equipos. Pero bueno, el fútbol son 11 contra 11, es difícil jugar, es muy amistoso, y bueno, creo que vaya a ser una gran diferencia. Pero bueno, Barcelona puede hacer diferencia contra cualquier equipo, ¿no? Hay que ver cómo se presenta Boca, que es un equipo también bastante permeable. Hay que ver con la dupla izquierdo, que el otro día jugó bien, y gols en este caso. Y también, por supuesto, tiene permeabilidad el Barcelona, el otro día lo vimos contra el Sevilla. Para mí, la delantera de Boca es mucho mejor que la de Sevilla, así que podría también recibir algún gol. Así que, eso con los más 2.5 se va a dar, y bueno, tengan en cuenta que es un partido amistoso, y bueno, veremos cómo se dan las acciones. Y bueno, nada, abajo en la descripción tenés el link para el aporte futbolero, no te olvides de hacerlo. Como siempre, un gran abrazo de gol, que Dios los bendiga, los proteja, los prospere, los acompañe, a ustedes futboleros, y a todas sus familias y amigos.